Seguimos con más, esto es a los Focke Radio Show KKU 94.5 La bienvenida para Ernesto Riff Está aquí, pero está con la boca ocupada Degustando una ensaladita medio, tú sabes algo light Sí, porque él está a dieta Una cosita suave porque está a dieta Dime, Santiago Señores, usted sabe que Lápiz Consciente El pasado fin de semana, sábado Le brindó una entrevista al Combo de los 15 El sonido del Combo de los 15 Nuestros hermanos Sí, nuestros amigos y nuestros hermanos Nuestros emisores hermanas Y Lápiz, señores, revolucionó las redes sociales Con un comentario que hizo Realmente le encendió A él le preguntan por lo Casandra, perdón, Soberano Soberano Él dijo, no, que él no aspira a esos premios Que él aspira a premios internacionales Que esto y que lo otro Entonces, resulta que entre la habladera, ¿verdad? De su exposición, Melvin De su visión y de su opinión ¿Verdad? Sobre los premios Él dijo que él es el artista urbano dominicano Número uno internacionalmente Recordamos que él tiene una colaboración con Juan Magán Sí, sí, sí Él está metido en la vuelta Entonces, vamos a hacer una encuesta No opinemos nada ¿Pero y por qué? Para no predisponer el público De acuerdo con Santiago Vámonos con la encuesta y punto y ya Después opinamos Después opinamos Y después opinamos Vamos a coger, Melvin, 10 llamadas ¿Cuál es el título de la encuesta? La encuesta es Para ti ¿Cuál es el artista urbano dominicano? Número uno Ahora mismo No di que ayer No di que en el 78 Y que Sandy Papa Hoy Hoy Internacionalmente Internacionalmente Número uno Hoy Internacionalmente Buenas Vitorina Don Miguel Una Sigue 8094724494 809-566-1117 Buenas Doctor Melvin a los coques Salud Dale 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 hermano Más internacional Don Miguel Don Don Miguel Buenas Más internacional Don Miguel Tres Buenas Más internacional El lápiz Dice el que el lápiz Uno para el lápiz Buenas Don Miguel Don Miguel Siete Siete a uno Siete a una Buenas Más internacional Más internacional Dale Más internacional Lápiz con siete Lápiz con siete Dos Dos Se está enseñando Lápiz Estás pegadito Buenas Más internacional Don Miguel Don Miguel Don Miguel Dice cuatro bandos Ocho a dos Eso está ahí De esquina a esquina Vamos a llegar a diez Para el mapa Que no crean que hay denos Está pegado eso Buenas El que llega a diez primero Súper Don Miguel No lo mueva de ahí No le hagas más na Buenas El alfa para mí El alfa ¿Qué Albertico? Calma pueblo Calma Calma Hablem ustedes Calmen sus emociones Honorables Espérate Dos más Dos más ¿Dos más? ¿Dos más? ¿Dos más? Está hielo el telo Buenas Don Miguel Don Miguel No, no, no Ese ya morita No Ese ya morita Charlatán Sin fraude Sin fraude De hook Dale Oye Hasta los marcianos Mira Hasta los marcianos Última Última Esta es la que decide Esta es la que decide Esta es El rubiote ¡Eh! Rico pa que tenga cotorra slaughter Esta es la que decide Entonces Detací Y En Gracias.